¡Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea! ¡Alaba Kids! ¡Alaba Kids! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén